Pues me siento muy contenta, la verdad es que estoy muy emocionada porque comienza la temporada aquí en casa y más porque pues este año sí ganamos. Estoy muy emocionada porque esta es mi primera temporada en solecitas y muy contenta de que ya voy a ser aquí en casa, así que esta temporada como dice Paola, esta temporada ganamos. Más que complicado, sí es un trabajo divertido, la verdad, vives muchas experiencias, primero que nada conociendo a todas estas chicas alegres y bonitas y con un espíritu y un ímpetu de querer pertenecer al Club Soles y solo satisfacciones. Sí es un trabajo pues algo pesado por el hecho de que entrenamos en la noche, pero tiene más gratificaciones, tiene más recompensas. Y pues como nueva temporada estamos estrenando un nuevo uniforme y estamos estrenando 14 integrantes, anteriormente el año pasado eran 10 nada más, tuvimos dos años complicados de pandemia y pues como ya saben estamos ya regresando totalmente a Mexicali. Tenemos un mes entrenando, un mes desde que hicimos las audiciones, fue comienzos de junio que empezamos a trabajar ya y prácticamente estamos listas para este jueves recibirlos a todos en el auditorio. La verdad no se nos ha hecho tan complicado en mi caso, ya que los tiempos se me dan, los ensayos son en la noche, entonces tenemos el tiempo suficiente para sacar las coreos y pues hacerlo con ganas y con todo. También como comenta Paola, realmente el horario a mí, yo trabajo, se me acomoda mucho y se me facilita en las tardes, entonces se me hace muy sencillo poder venir a entrenar y sobre todo disfrutar. Y que tal si mejor los invito a que vengan a la inauguración para que vean nuestro show de medio tiempo y vean a nuestro equipo Soles que este año viene con todo. De la misma manera que dice Paola, va a haber muchas sorpresas, realmente creo que el nivel que traemos de danza es bastante bueno, entonces esperan los partidos. ¡Gracias! 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 Gracias.